Tras el robo de la joyería La Pequeña Suiza, el dueño del establecimiento solo pudo acreditar 39 relojes sustraídos y no 90 como lo había denunciado en un principio. El Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, indicó que las autoridades ministeriales realizan los trabajos de investigación para determinar la vinculación de este robo con el ocurrido el pasado diciembre. Ríos Garza confirmó que hasta el momento son cuatro los detenidos por este caso. Ríos Garza precisó que es común la forma de operar de los asaltantes de joyerías, quienes utilizan mazos para romper los vidrios de las vitrinas en los que se exhiben los relojes. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido acreditar que dichas bandas estén vinculadas entre sí. Pese a los robos en las joyerías que se han suscitado desde finales del año pasado, el Procurador aseguró que la incidencia delictiva continuó a la baja en el Distrito Federal.